Hola, ¿cómo están? Son Luz Ingrid y les quiero comentar, hoy ya llegó otro pedido de Atomy. Hoy vamos a renovar todas las cosas de la belleza. Entonces, ahí te di la esencia para desmachar, alisar y proteger y humectar nuestra piel. Viene nuestra ampolla para rejuvenecer mucho, mucho más. Viene el tratamiento de cabello, que no nos puede faltar, ese nos da toda la humectación de nuestro pelo. Y nuestro jabón de cuerpo, esto es maravilloso, mira, esto es un medio litro de jabón, esto a mí me dura cantidad. Lávarate tú con solamente un pulpo, máximo dos, entre esponjitas te deja tu piel espectacularmente limpia, humectada y oliendo, pero deliciosa, flores. Así que eso es nuestro pedido de hoy. Espero que usted ya sea miembro de Atomy. Y si no lo es, aquí abajo te voy a dejar en mi WhatsApp o un link para que pida su membresía. Escriba ahí sus datos y yo le voy a dar su membresía, porque esto es fantástico. Benefíciate de los productos naturales, biodegradables, súper rendidores. Todas estas cremas, todo esto para nuestra cara. Ay, viene aquí nuestra crema de ojos. Esa crema, yo me la he hecho toda la cara. Estas cremas ahí no están durando de tres a cuatro meses. Así que imagínese lo rendidor y lo económico, porque aquí tenemos la más alta calidad al más bajo precio. Así que únete aquí inmediatamente y te doy tu membresía para que empieces a consumirlos y beneficiate de todo lo que tenemos en Atomy. Que tengas un excelente día.